Porque se me está pidiendo, me se está pidiendo, desde el equipo, que te levantes, te acerques a nuestra pizarra y respondas tú a la pregunta heavy de Lorena, que es ¿con quién te casas? Pero si es que ha sido tonta. De más a menos. Pero vamos. Ha sido tonta. ¿Me lo está pidiendo? Ha sido tonta. Es que me vas a pillar cacho. Por favor, que quede claro, yo no había pensado, se me ha dicho desde dirección. ¿Con quién me caso? Yo con Quique. Ahí estamos. Nos lo pasaríamos tan bien. Mira, a ti te encanta filming por las noches, nos sentamos allí, ponemos una peli. A ver, tiene francés. O sea, cena frugal, que por eso yo a Cristina Pedrocha la pongo la última, porque yo esas cenas de verdad, lo siento, pero están las sepulturas llenas. Yo eso, contigo no me caso, pero vamos, ni muerto, porque ya me he casado, en parte, y yo te digo que eso, yo no me como esas cosas de bichos. Y toda esa comida, es que yo estaría feísimo casado contigo, porque estaría morro, que es un horror. Bueno, esto que ya lo daba todo el mundo por hecho, ahora. Esto está fenomenal, porque además nuestras partidas de trivial, de cosas que luego, o sea, todo muy analógico. Una vida analógica con Quique peinado. Ir al parque, dar de comer a las carpas. Lorena, tú casi, yo te pondría la última, creo también, o sea, Cristina Lleida. Yo le mato. Porque claro, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Jugar al bingo? No, contigo, es que sería demasiado. Contigo no, bicho. Estaríamos jugando al bingo, estaríamos fatal, es que acabaríamos muy mal tú y yo, pues no sé dónde, haciéndonos una antiedad muy potente, estaríamos un balneario, claro, o sea, imagínate. O sea, Miki, contigo tampoco me puedo casar, porque a ver qué, o sea, es que de verdad, no vas a pasar de la endivia, al final te divorcias. Pero ¿quién te ha dicho que es un premio casarse contigo? No, pero si es un premioazo, vas a estar fenomenal. ¿Qué me dices que lo sientes? Desde luego, o sea, yo te digo, es como, casarse conmigo es como hacerte un balón gástrico. Porque no vas a comer nada, con lo cual tú vas el último. Muy bien, muy bien, yo te salió. Es que a ti te mato, o sea, de repente, no es que te divorcies, es que me denuncias. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Y luego Dani y Mateo, pues la verdad que con Kike he peinado. Ahí estamos. O sea, esto sería, la verdad. Los tres, los tres. Sí, sí. No tanto, no tanto. Pero nosotros tres nos detesta, como pareja. Nosotras no conviene nada. Yo estoy muy de acuerdo. Miki, yo te lo digo por ti. Tú eres el último, o sea, el último tú, porque es que al final es mucho mejor. Me has hecho feliz, yo sí. Y con vosotros, pues mira, al final creo que deberíamos casarnos a trío. A trío. Que es mucho más siglo XXI. Yo a favor. Yo a favor. Hay que colocarlo así. Bravo. ¿No? Yo a favor. Bueno, pues venga, quítate. Presenta. Yo quiero con vosotros dos. Pero no era con... Ah, ¿tú quieres confiar con Dani? No, contigo no. Contigo, claro, os ponéis los dos aquí. Eso sí, eso sí. Tú vete de esta parte, vete. Y nos ponemos nosotros tres que... Eso sí. Vamos a ser súper felices. Eso sí. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, Josie, la boda duraría mucho porque tendrías que dejarnos dar el sí. En algún momento fuerte el aplauso para Josie, que ya se va. Oye, no. Eres el mejor. Balón gástrico. Eres el mejor. Chave, amor. Eres el mejor. No hagas caso a lo que dicen por ahí. Se va a correr. Bien. Tienes un balón gástrico total, va diciéndose. Nueva entrega.